qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más para este gran mi nombre es el día de hoy les traigo las seis noches de fight night a freddy número uno todo esto fue grabado en vivo chicos a través de mi canal de la serie me quedó más larga que tele serie del mega huevo no sé por qué pero me quedó muy larga la serie así que acostumbrense a ver 56 minutos de vídeo y eso disfruten si hay que decir lo dejo con el vídeo y que comience la acción vamos allá vamos a empezar todo de nuevo nuevo juego todo de héroe el tío que se lo ha pasado dice freddy va a pisar la familia pizzería looking requiere un guardia de seguridad desde las 12 hasta las 6 de la mañana tiene que monitorear cámaras y no casarle lo demás básicos yo en sedu tengo el fna f2 y el costo yo soy dios gracias como se llama ese juego el juego se llama fight night at freddy hablamos y boca yo te amo sigo a todos lados de corazón no pasa nada hasta las 3 de la madrugada pero igual tiene que checar las cámaras chequen una vez la cámara y bajar y tranquilo chill tranquilo de chill tranquilo de chill mi rey tranquilo de chill para que no te asusta cuando ves a freddy tirarse encima jajaja no me asusto literal colo boca estoy tarde o colo colo mijo colo colo vale se me voy a con un hueón no se están tranquilos 5 noches con mi tío alfredo 5 noches con mi tío alfredo bueno chicos cuéntenme qué tal su noche qué hicieron de bueno hoy día cuénteme cuéntenme chisme cuéntenme chisme qué hicieron hoy día chao jesús chao no se llama 5 noches del tío alfredo xf la que es lo porte y la quejo y la quejo y la quejo todo bien yo estoy bien super bien entonces estoy aquí esperando que se mueva un animatrónico en mi primera chamba aguante mi primera chamba mi primera chamba loco no puedo ver su live por qué no qué pasó qué pasó por qué no muchas gracias Isidora gracias por el follow se agradece mucho muchas gracias bienvenida que cuentas si conoces con mi tío alfredo ya hasta el momento no se muestran de super mario 3 de guabón ya hasta el momento no se muestran un huevo gracias a Lili gracias por el follow se agradece mucho bienvenida que cuentas y la quejo por ti y la quejo bueno esta es mi primera chamba mi primer día de trabajo me contrataron por a través de a través de a través de mezcadolibre LWYMSSI ay wey wey no mames no mames 5 noches con mi tío alfredo no se ha acompañado ni un huevo así que tranquilo tranquilo que lo puedo abrir el pop si empecé de nuevo si empecé de nuevo guasap 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 jugó a un toni yucata guasap 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 ¡Contexto! ¡Contexto, por favor! ¡Contexto! Vale, ¿se mueve alguien? No, pero bueno, por favor, no se mueve nunca, weón ¡Por favor, déme chamba, weón! ¡Para eso me pagan! ¡Para eso me pagan, weón! ¡Cuidado y te sale chica! ¡Para eso me pagan, weón! ¡Para eso me pagan, weón! Arroba piña jesús, se merece mod, yo digo que es bueno ¿Piña se merece mod? Eres muy hablador Sí, yo creo que... ¿Quién quiere monja caca? Yo creo, yo creo que piña, piña debe ser moderada, sí Bueno, me pagan, por hablar Tengo que hablar, si no hablo Se quedaron dormidos los animatrónicos Yo creo que sí ¡Impóquenme! ¡Impóquenme a Foxy, por favor! Gracias, Dante, por el follow, bienvenido Pero me interesa Esta mentira es que te iba a agarrar Yo soy el único pelotudo que hice agarrar, ¿ven? No, directo ¿Por qué soy el único pelotudo que hice agarrar, así como... ¡Que verga, weón! ¡Que verga! ¡Que verga! ¡Ya, me dieron chamba! No hay más, pero qué A ver, Golden Realmente quiero mucho Mi primera chamba a tu día de la chama Yo me enamoré y el tío me dijo que yo ya ¡Pono, muévense, weón! Noche 1 Pasamos hasta la noche 5 el otro día ¿Y el Freddy? No sé Está Foxy cantando Proba piña merecemos Si... piña merecemos Ya pasé las 5 noches, pero ahora estamos pasando de nuevo porque desafío Me pidieron que pasara todo de nuevo, otra vez ¡Otra vez! Ahora sí se mueve, se mueve Bonnie Eres demasiado gracioso cuando dices garabatos jajaja ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Si, 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 si Un streamer así como fuera, fuera de contexto O sea que me gusta mucho ser yo O sea ahora me gusta decir ¡Oh chicos! El día de hoy vamos a jugar Eh, fui, 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 fui Fue en el Freddy Eh, 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 eh En la noche 1 No, no soy así weón Yo siempre digo Oye cabrón, hoy día vamos a echarle el agua al tío, al tío Alfredo Hoy día le echamos la pelota, las pelotas tío Alfredo Gracias, gracias a más Gracias a más Gracias a más Ya se mueve el conejo Se mueve el conejo ¡Va a Bonnie, bebe! Se mueve el conejo ya Ahora sí empiezo a ver la camarita ¿Sabías que en FNAF4 si le tocas mucho rato la nariz al Freddy aparece Foxy? No pasa nada weón Me estafaste Dímelo a mí En el 4 Tío perdón por lo de ayer me pasa siempre cuando tengo sueño Tranquila, no pasa nada Llegue Papu Oli ¡Oli hijo este contento! ¡Tú! Hoy día 5 horas te cometió Alfredo ¡Bonichan! Gracias Cristiano, gracias por el follow Se agradece mi pera Voy con tu más team ¡Gracias por el follow! ¿Quieres ver más cámaras? Vale Vale ahí está, ahí está Bonnie Vale Sí, pero no pasa nada Sí, pero no pasa nada Lo que tú puedes hacer es cerrar esta puerta Mire la cámara 1 Ver si chica lo sumé Chica lo se ha movido Todo bien Habla como musculoso el Chomas ¿Qué hora es? ¿Cómo es como musculoso el Chomas? ¿En qué noche estás? Uy no Uy no lo sé mapache Vale Vale ¿Qué pasó? Vale ¿Qué pasó? Una... Solo ves una puerta ¿Sabes por qué? Tienes que ver una puerta Y esta no más ¿Sabes por qué? Bonnie Hola muy chido ¿Qué pasa mi pana? ¿Cómo estamos? Parará Tiro lo ando puro escuchando xd ¿Qué parezca Bonnie? Bonnie ¿Qué hablamos de qué? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? A ver Bonnie Aparece te con... Che tu ma... Aparece te con... Conejo de mierda Si estoy viendo dos cámaras es porque te... Si estoy viendo dos cámaras es principalmente... ¿Qué dice? ¿Qué pasa compare? A ver... ¡Que estoy mirando! Me cuesta hablar como menórico Vale 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 ¿Por qué le digo que tienen que mirar estas dos cámaras? Primero Tienen que censurarse que Bonnie no aparezca Segundo La cámara 4B Voy a cerrar la puerta un poco La cámara 4B Tienes que estar pendiente Escuchen Gracias Siga Memo Free Fire Gracias por la... Por la... Por la... Por la Rosita Principalmente Tienes que fijarte que la cámara 4B La cámara 4B Y la... Y esto Vigilan a Foxy Y a Chica O sea, a Bonnie y a Chica ¿Qué pasa con eso? Si ustedes están así Sola barra baja Sola barra baja Fan de Yesu mi patrón Con voz de Homero ¡Ay! Vale Vayan a tomar... Vayan a tomar... Vayan a tomar tecido Cuenta chime po Cuenta chime Hola Luli ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luli? Bienvenida al directo ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Olí Es necesario vigilar a Foxy Aquí es la noche 1 Uh... 5 de la mañana Uh... Uh... Soto, 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 soto... Asterisco, asterisco Aterisco Gracias por la... Gracias por la Rosita me van a hacer Agradece mucho Alguien puede con... Alguien puede invocar al conejo malo Ah si pongo la música Y si pongo la canción... La canción de la IA Aparece el bueno o no aparece el bueno Voy a poner la... Esa es nostalgia Bueno, yo creo que con esa canción aparece Bonnie ¿Cuál? Esa es nostalgia Eh, yo te paso a buscar... Esa mismo Ay, yo quiero ir a comer Chau 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 Aguante chile Aguante chile Aguante chile Esta la otra puerta esta cerrada Para que el tío no Juan no aparezca Si el tío Juan no apareció Dale Fan video en Tik Tok Y apareció historia de amor Que se se ojo Asterisco Asterisco ¿Qué? A ver que se movió Tranquilo Hello 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 se voló a la baja y yo ahora ahora no tiene porque crees a mi edad que pasó que pasa comida que pasó comida soy un viejo de viejo tengo 24 años hay 24 años igual soy de chile somos todos chilenos que va somos chilenos que va dígame que son de color por favor colo aguante colo 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 lo más grande de chile lo más grande de chile yo arara que es el colo junto a unigarara chocatá jonesama onichan onichan ya dije onichan onichan llámate llámate que vas a ah bueno no después se va hola hola gris que tal como están como están no si digo onichan después me va a banear loco me va a banear soy uno de los únicos streamers vtuber fuera de broma soy uno de los únicos vtuber que dice arara aquí en tiktok el único el único me dice cuál es el follow de un ser ese aguante colo 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 yo te amo oye yo soy de la u oye fuera de mame fuera de mame aquí se respeta todo se respeta todo todos los equipos saludo 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 que fue que fue que me pide un saludo máximo te mando un saludo no me asusté no me asusté no me asusté no me asusté poni chan Pone la canción Clor Morada o la nueva canción de Pailita ¿Cuál canción? ¿Qué canción que pongan? Ya luego se pondrá difícil Tío no Yo lo digo, yo lo digo Puro mame nomás, puro mame Hola Fabi Coloca Never Alone Coloca Never Alone Arroba el güeyniz y descuando estamos hablando de Esña XD No sé Después me van a fumar, me van a bañar Chacadito 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 ¿Qué haces despierto a esta hora? Vete a mi mil convulsión asterisco ¿Yo qué hago despierto hasta ahora? Arroba un chilo no Forever No te van a fumar I am forever alone Moni John Roblox Roblox Sierra te mando un saludo muy grande Espero que tengas una bonita noche Una excelente noche Puedes de bien Obedece a tus padres Roblox Obedece a tus padres Si no te voy a dejar las otras patas No mami nomás No mami Cuídense mucho chicos Un saludito muy grande a todos De verdad muchas gracias por el follow No olviden seguirme en YouTube Siganme en YouTube Tuví nuevo video de Tuví nuevo video de Roblox Es broma Una forma de ser Una forma ¡Ah! Ejes de sí y miedo al éxito ¡Baboni baby! Hola Hola No me cales las patas Hello Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a las abuelas Este es mi nombre ¿Qué es eso? Juegas Roblox ¿Qué digo de la feo? Me la vela A ver, a ver Dice La nueva de Bailita Vale Vamos a poner la canción Nueva de Bailita Espere que pase la noche Y a ti lo ponga la canción De Bailita Bailita Calmado 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 Estoy Soy nuevo seguidor Muchas gracias Gracias por el follow Por minuto Muchas gracias por el follow Muchas gracias Gracias por el GG El rey Muchas gracias por GG El rey Esta en la costa La costa 9 ¿Todo el rey? Si, si lo conozco Son las 3 de la mañana Y mi tío Alfredo me quiere matar Bueno, no está el tío Alfredo Chica también se movió Me acabo de notar Que chica también se movió Gracias Tomás Gracias por el follow Bienvenido para nada ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vine el tío Alfredo Vine y chica Y el tío Alfredo ¿Puedes hablar como el pato Donald? Que guay Que guay Que me dijo gay ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gracias por la donación de mi pana? Que guay Oh, que guay Que guay Tranquilo, tranquilo Si tengo chica que me atrolla Chica me tiene miedo Me tiene demandado por pensión Alimenticia Cristiano 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 Bueno, me gusta No volan Ahí está chica No querían a chica Ahí está chica Ahí está chica Ahí está chica No querían a chica Ahí está chica Hola mi amor ¿Cómo estás? Mi pollita favorita Mucho seguidor Y no por la calle Por el tiktok Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué quieres mandar saludos a mi novia? Se llama Camila Camila Le mando solo un humilón de Camila Muchas gracias por Muchas gracias por Por ser novio a este pibe Espero que los soportes Yo sé que el pibe Está viendo un vtuber de mierda Y es chica hasta acá Y nada Espero que la pasen bonito Casi hasta luego Cobro Cobro por cazar en Roblox Yo puedo ser cura en Roblox Hola amor Hola ¿Desde cuándo eres mi novia? Pregunta seria Hola amor No me acuerdo Se escuchan balazos desde mi casa No mames No manches Perdón era yo Estaba tirando a fuego artificial Me disculpo ¿Me perdonas? Te pido perdón De la única manera que sí Abriendo la puerta de mi corazón No creas No he valido verga Yo soy Yo soy Y el faima 29.828 Cuida a tu novia Un día Hazle a ir conmigo Digo, digo Solo cuídala ¿Qué rayos? Oni-chan Gracias, gracias por el follow Se agradece Max Gracias por el follow No se ven luces No se ven luces Porque guacho Chucha Hola Un día normal en la TAM Saque un tideo de la cole Y me sacaron la chucha Chucha Oni-chan Chacalito, chacalita Oh, extraño jugar contigo Muñeca Oh, tu puerto Manco te pego Con la escopeta Pone Lofi dos cría Pone Lofi dos cría ¿Cómo es la canción, güey? What the fuck? ¿Qué canción? Güey, ¿qué canción escuchan ustedes, güey? Me asustan, güey De verdad me asustan cuando dicen Mi juego favorito es Final Fantasy Es Final Fantasy Security Breach Y el dos Es Final Fantasy Security Breach Chacalito, chacalito Gracias Pone Bellacas Ponte una tuya mejor ¿Una mía? Yo puedo a confiar en un streamer de TikTok ¿Cuál de amor me dice si es noche costum o noche cinco? ¿Por qué me dice amor, güey? Canta una canción Son las cinco en la mañana Iboni- Muá ¿Qué pasa? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Quién desconfió de mi, loco? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Buenas noches, voy por ti Oh, chucha Soy chica Conchet, vale Viene chica, conchet, vale Chucha, arrancate con Perdón, chica, chica Te voy a pagar la pensión alimenticia Soy del pueblo y para el pueblo, XD Soy del pueblo y para el pueblo Amén Oye, chica Chica, es que chica Te voy a bajar la pensión del cabrón, chico Perdón, chica, chica Prometo, prometo, chica Chica, prometo Chica, prometo que te voy a pagar la pensión Prometo, chica, prometo No me hayan dicho la juega Chica, chica, perdón, perdón, chica No me vengas a echar la hueá Chica, por favor Chica, te pido perdón De la única forma que hice Oli Para los que no me conozcan Me presento Me presento Ya te encontré a ti ahora Como encuentro a mi papá No sé Mi nombre es Jesucami Yuvete, chicos Me pueden encontrar en YouTube Me pueden encontrar en YouTube Como Jesucami Yuvete también En YouTube Subo contenido Rigolino También tengo OnlyFan Ah, no, es broma Subo fotopata La vendo Luquita La vendo Luquita ¿Tienes Roblox? La vendo Luquita Sí, tengo Roblox No puedo hablar Porque me ando chaquetenado Chale Yo esperaba en el trono Para que mi miama Me limpie la raja ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias Si pueden seguirme En el canal de YouTube Se agradecería muchísimo Agarrita sale Para hablar con alguien Si su game Si no saben Si lo pueden encontrar En mi canal de YouTube Mi canal de YouTube Lo pueden encontrar En el perfil Así en el perfil De TikTok Pueden encontrar En mi canal de YouTube Gracias por el follow La que soporte La que es Para mí es muy sexy Y los hombres la adoran ¿Qué? I am from In Chile Volví y te diste cuenta Y te diste cuenta Tuve que sonreír A la señora Que me sonrío Perdi el meguín Güey Le voy a comentar Mañana llegan los abogados Les puedo comentar Les puedo comentar Que hoy día Que hoy día Gracias Augusto Gracias por el follow Que hoy día Una señora Me dijo Vale Oye Fuera broma Gracias Muchas gracias Por el follow Gracias Kevin Por el follow Se agradece mucho No fuera de broma Chicos Chicos Muchas gracias YKS por el follow No fuera de broma Chicos Hoy día Buenas noches Soy el abogado De Chica Chucha Chucha Es que Chica Viene por mí Chica Perdón Es que mira Chica Te pido perdón Por haberte Por haberte engañado Con Toy Chica Lo que pasa Que Toy Chica Es la única animatronica Que tiene ropa Chica Mi amor Mi amor Oye mamita Mamá Con Chutumare Dijo que no te perdonas Entonces si van a presentar A Toy Chica Oye 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 Chica 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo sé Yo sé que me porté mal Todo bien Todo bien Aquí estamos Mi amor Chica Mi amor Me he portado bien Le he hecho He hecho Mi amor Mi amor Ah ya se mueve Mi amor Mi amor Me he portado bien Mi amor Mi amor Me he portado bien Mi amor Me he portado bien Mamá Me he portado bien Me he portado Sube bien Me he portado Sube bien bienvenidos y bienvenidas que tal todo hola 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 mi amor cómo estás la única animatronica si quieren que estoy chica sexy no 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 me he portado bien me he portado bien me he portado bien me he portado bien soy el único youtuber que se muestra bien no 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 es posible el niño no es mío el niño no es mío el hijo de esto ya para la huea chica para la huea por lo que estamos chica por puro que todo por puro que tu abogado está aquí por puro que tu abogado está aquí chica por puro que tu abogado está aquí me está echando la hueá por por puro que todo por puro que tu abogado está aquí me va a matar buenas jsu como andamos hola todo bien hola chavita como estamos si soy de chile oye de santiago de chile de santiago para el mundo no se escucha lo que sí en la uc en esto y chica mariano gracias por follow bienvenido al tiempo lo tengo que decir yo a ver cuánto año en un tronillo gasta a mí de ofre y se movió en mí de ofre y se movió en mí de ofre y se movió conocen una edificación otra vez mi amor aparece con chico, excepto, disrespect cómo están chicos bienvenidos a todo el vítudo del hail, el más manco, todo ticto, todo twist invite ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Que cuentan de abuelo ¿Cuántos años tenis? Soy un viejo de mier que tiene 24 años No, yo soy Toy Freddy El el uno o el dos Los pingüinos me la van a mascar Kawasaki, Kiko y Stryker Me dio cara de edad Ay, yo soy Homero Ay, yo soy Homero Ay, por Dios Toy Chica es la única animatronica Toy Chica es la única animatronica Que porta ropa El uno o el dos Prefiero, yo prefiero el dos Que el uno ¿Por qué? Porque en el uno estoy Porque en el uno Porque en el uno chica tiene pico y en el dos no tiene pico Es broma eso Es broma, es broma eso Es broma, es broma eso Tío, tiktok, tiktok me he portado bien Tío, tiktok me he portado bien Tío, tiktok me he portado bien Yo soy el único youtuber que se porta bien Nooo ¿Cómo que sale positivo el test? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Soy un piche, soy un piche youtuber albino Un lobo Ah, chica por favor Ya po, ya po Mi amor Chica ¿Quién fuera bombero para meterte la man... ¿Quién fuera Paco para meterte presa? Diga que soy un patrón los que quieren morir Diga que soy un patrón los que quieren morir Yo soy una verdadera Por favor, respeto en el directo Y por favor no reporte en el directo Porque aquí decimos groserías de todo tipo Somos chileno y que pasa Proba, prueba, prueba Nos portamos bien chicos De verdad nos portamos bien Somos una comunidad que nos portamos bien De vez en cuando decimos algunas groserías Pero... Hasta ahí nomás Poquitas No No, no decimos groserías Aquí nos decimos groserías Nos portamos bien Nos portamos bien Nos portamos bien Cinco noches con mi tío Alfredo Hasta el momento no ha ido bien Si, juego Roblox Un caballo de fuerza Dos caballos de fuerza Dos caballos de fuerza Dos caballos de fuerza ¿Cuál estás jugando? ¿El uno o el dos? ¡El uno! ¡Mesa Ignacio por el follow! ¡Bienvenido! No invoquen a Freddy, por favor No invoquen a Freddy No mames chica ¡Ese por la rosita! ¡Full 444! Juega el Roblox XT Ok, ahí está chica Vale, ahora pase Vale, eso fue chica I love you so much Yo te amo más ¿A que no? Y broma Chicos, si pueden seguirme en mi canal de YouTube JesúsGamingUVD Se lo agradecería muchísimo Estamos cerca de llegar a los 2K de suscriptores De verdad se lo agradecería muchísimo Subo contenido de Roblox Subo contenido de Fortnite Subo contenido también de Final Fantasy Las 5 noches de Final Fantasy Ya están pasadas Se van a cagar de la risa Porque yo soy muy bueno para huellar De verdad me chingaron las hueas Los animatorios Así que... Si quieren seguirme en mi canal de YouTube Acá arribita está el nombre O también pueden visitar mi... También pueden visitar mi... También pueden visitar mi perfil Donde también van a encontrar mi canal de YouTube Por si alguien quiere... Ver mi canal No sé Es que... Es que... Es que mira... Es que pasa que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que no sé... Es que tu chica es tu chica hueon Es tu chica hueon Es tu chica hueon No era mi culpa a tu chica Me meten... Me meten todos tus chicas hueon Buenas noches casi todos los días con directos cada casi todos los días con directos cada casi todos los días con la canción ahora a 7 de la tarde 7 de la tarde a 8 de la tarde entre 7 y 8 prendo directos casi todos los días también hago directos por si acaso también hago directos en twitch si alguien cree en mi canal de twitch si subí mi uveta también y mi canal de youtube donde subo contenido también regolino gracias por el follow en la cárcel ahora hay directo en la cárcel muchas gracias por los chicos agradece mucho de ver muchas gracias hola gente 12 también por las donaciones 6 7.8.9.10 y usuarios gracias por follow chicos de verdad si quieres seguir mi canal de youtube arroba jesús y mi uvt también pueden entrar en mi perfil en mi perfil de tiktok para encontrar también mi canal de youtube buenas buenas suyurica que tal como estas bienvenidas o bienvenidos de estas cosas porque tiene un gran bastón y contestó por favor con esto de eso no había bien que pasase bien mi directo espero que la estén paseando súper bien con mis pelotudeces soy un streamer youtuber si me quieren seguir en youtube se agradecería muchísimo vayan a seguirme youtube porque si así crezco y así me agradecería muchísimo si me siguieron en youtube porque pues soy chiquito y y y y y sigan en youtube por favor que youtube sigo así sigan en youtube muchas gracias a todos de verdad le agradezco mucho a mí a mí a mí a mí a mí me puedo hacer una pregunta haga la pregunta no va con confianza diga lo va que cosa si soy pro para fina y a freddy tengo que ir lo doble hubo con acento agudo 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 donde el lado izquierdo y medio opción de votar y puse que juegue el robo o me voy a ir a ver reacción al vídeo reacción al vídeo de venezuela de venezuela un saludito para venezuela saluditos visitos visitos para venezuela no pasa nada no pasa nada no pasa nada tranquilo se entiende chicos se entiende si tienen cosas que hacer chicos se entiende de verdad no se preocupen o la que puede que si pueden nos casamos que cosa como está muchachos y ahora nos casamos jajaja era broma que da las que hizo un vídeo que te hicieron la cuna y por qué me funaría a dallas que he hecho yo no he hecho nada muchas gracias por el follow mile un besito para mí le besito para ti mile gracias por el follow y venida chicos si me pueden seguir mi canal de youtube se lo agradecería muchísimo de corazón estamos a punto de llegar a los 2k de suscriptores y pueden compartir mis vídeos también se agradecería tengo tutoriales de youtube tengo juegos tengo juego juegos de roblox tengo vídeos de todo también hago vídeos con sus seguidores en cree participó en mis vídeos pueden también participar en roblox así que si me quieren pasar bien para hacer un vídeo bueno dice muchas gracias por amarme te mando un besito muy grande para ti preciosa pero cocina xd y eso chicos si alguien me quiere seguir bienvenido sea en mi canal de youtube vale vale por mí o que ese texto que me hace por el follow lean gracias por el follow gracias también a otra persona que también me siguió la noche 4 te voy a dar un tip para pasar la noche 4 tienes que hacer esto cámara 4 ve la cámara 4 ve y mirar a boni toda la noche trata siempre de estar preocupado de la batería me entiendes noche número 4 no hemos perdido ninguna noche hasta el momento pero me preocupa esto porque me preocupa boni me preocupa boni si ya lo vi no me la van a mascar con stripper nuestro hijo se llamará foxy stripper se llamará foxy no se va a llamar toy boni vale chica si chica desaparece tenemos que ver la cámara al tiro vale chica esta ahi vale chica si quieren ver a chica jesús que hora es son las 4 de la madrugada y vamos con 31 se fue chica se fue chica chica descuido inventa la alegría vale como lo digo tienen que ver la cámara 4 ve noticias de mis abogados porque yo me pase 4 20 chicos tienen que ver la cámara 4 ve la cámara 4 ve la cámara 4 ve y la cámara de boni o sea la ventana de boni no más la costa una y si muy difícil si ponen todos los animatrónicos al máximo es fácil porque lo único que tienen que estar concentrados es que chica y boni no entren vale chica y boni pendientes toda la noche si están pendientes de chica y boni toda la noche no lo empatan ni llegando no ha llegado tarde hola Dani que tal como estas bienvenida que cuentan chicos como están todos bienvenidos al directo que me cuentan chicos si me pueden compartir en su el lead se lo agradecería muchísimo vamos a la penúltima noche chicos vamos a la penúltima noche nos falta la última noche que es la quinta hola soy chica a mi animatronics favorita vale esta chica yo ni tu menor que 3 vale boni me estan embargando la casa que soy de puente alto yo soy de santiago juegas bien muchas gracias ya llegue hola cariño lo que pasa que tienes que estar concentrado osea la idea es que vea la camara 4b y la camara de boni ok ok vale tienes que ver la camara 4b y la camara de boni boni desaparece abre la puerta sin ningún problema vale soy un tibuino entrenado por roky en serio esta miedo no tranqui no pasa nada asi que eso chicos tienen que ver la camara 4b y pendiente de que chica no se les vaya a meter si se le mete chica ay que son horror eso si chica se mete en la puerta eh tienen problemas tienen problemas ah chica esta ahi le dije ya tiene que estar prendido solamente de eso chica y boni nada mas si no esta chica chica se cae ahi ok gracias vemos boni chica boni vale dejamos las puertas cerradas hasta que desaparezcan los dos animatrónicos que hasta el momento hasta las 5 de la mañana vale no creo que se vayan a ir no no se van a ir vale se fue no no se ha ido no estamos jodidos no no crean no creas hace el 420 me sentí muy feliz porque pase un infierno no hablen mal de los pingüinos y no verán más a su familia tranquilos tranquila la pasaste eh ya la pasé mira la batería tranquilos tranquilos chicos tranquilos ay tranquilos chicos tranquilos a no ser que tenga tan mala cuya si de verdad da mucho 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 miedo boni freddy freddy yo te amo 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 ok ya valio ya valio cierto ya valio nos cayo a la vez si ahora nos casamos ya mi amor nos casamos cuando nos quieres casar valeo madres como que valio madres le damos vamos a la quinta noche la ultima noche La última noche La última noche La última noche Hemos pasado las 5 de noche Si pasamos las 5 de noche Va a ir para YouTube esto Lo voy a subir a YouTube Si pasamos la quinta de noche Así de corrido Subo el video a YouTube Por si acaso Todo el video completo Sin frenar Sin nada Si pasamos la quinta de noche Esperamos Vale, en este momento No se mueve nadie Nos quedamos ahí Si ponemos eso Obviamente va a salir Gol de Freddy Parece muy bien Gracias por el follow Beltran, gracias por el follow Gracias por el follow Vale, les prometo Que voy a subir Todo el video a YouTube Si la paso, vale Y si quieren ver La repetición Se lo voy a dejar Lo que tienes que hacer Esto Rápido 1, 2 Listo 1, 2 Listo 1, 2 Listo Desde que veas Si no viene Bonnie Chica Bonnie Chica Si Me ha entrado un virus Una vez Incluso me hackearon Me hackearon El disco Una vez Vale, ahí esta chica Ya entendí Vale Cuando aparezca chica Pendiente a esa chica Todo el momento Si desaparece chica Cierre la puerta a tiro Vale Vale, chica Chica Bueno, está Todo bien Checa ¿Dónde está? Checa No, no se 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 Es la idea Tiene que ser lo más rápido posible De la noche Cinco Tienen que ser rapidísimos Gay 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 Ay, amigo ¿Por qué me llaman gay? Me gustan los chambres Es un video donde sales tú Es un video donde sales tú Ah, muchas gracias Lo voy a reaccionar Me etiquetas Me ponen Me ponen Hashtag Jesu GamingUVT O Arroba Jesu GamingUVT Y hoy reacciona De verdad Le doy un corazoncito Y le pongo un mensajito también Por si acaso Si ve que me quiere hacer un edit Le pongo un corazoncito Y le doy Le doy un comentario Pero me tienen que poner Arroba Jesu GamingUVT ¿Vale? Para yo me enterarme Acuérdate de Foxy No, Foxy no te va a atacar Foxy no te mata Te puedo decir Que puedo pasar la noche 7 Con Foxy al máximo Y mirando estas dos cámaras Nada más Se me olvido poner arroba Mirando estas dos cámaras Nada más Homero Ay, Homero ¿Por qué eres Homero? Chau Mamá, chingues las bolas Chau No digo el amor Que viene aquí Ay, Me tire un peo Y doy chicas El esmayo Hola, Otra vez Me fui de que me pe RDI No te perdiste nada Tranquilo No pasa nada Mi pana Estamos aquí pendiente De que no nos mate Haz la voz de mal ¿A vos de qué? Estoy un poco de fringo Perdón Estoy bien De fringo Yo me acuerdo Que una vez Me une a un live Que un decimo A las 3 de la mañana Hace decimo un mes Oye, si Corazón Me sigo borrando aquí No fuera Fuera mame Una vez En mi vida Que me hicieron Reyes Eso puse En la descripción ¿Me sigues? Una vez Yo me sigo Yo me sigo Guardando Vale Ahora esto no tengo que estar pendiente De chicar más Gracias Eres tan tierno Muchas gracias ¿Qué tal todo? Con miedito Vale, chica no va a aparecer Chica no se va a meter Hasta que Freddy aparez Freddy desaparece Aparece chica ¿Vale? Freddy solamente Solamente molesta Por si acaso El problema está Cuando aparece chica En la cámara No se asusten Cuando venía chica Dije que hubino la chica Ahí se movió chica Si aparece Freddy ¿Sabes que la mordida del 83 fue real? En un video Que aparece un árbol Que abre y cierra su boca Si, eso es verdad Dicen que supuestamente la mordida del 86 Dicen que supuestamente la mordida del 86 fue real ¿Vale? Es lo que dicen algunas personas Yo no sé La verdad yo no me centro mucho en teorías Pero supuestamente dicen que sí Dicen que sí es real Pero hay teorías que no Solamente tengo que estar pendiente de chica Pero chica no está Pero chica no está Chica no está Bonita poco está Vale, ahí está chica Vale Si aparece chica Solamente tengo que estar pendiente de dos cámaras Y necesito llegar con 50% A las 3 de la madrugada Llegándonos con 50% A las 3 de la madrugada Estoy salvado Vale chicos Si gano la quinta noche Si gano la quinta noche Subimos este video a Youtube Por si acaso ¿Vale? Chica está aquí Por culpa de Que me daba miedo Mira el choque antes Déjame que estoy convulsionando Y era la mordida del 87 Si Vale, eso lo trae madrugada Si va a ganar Tengo que mantener Tengo que mantenerme concentrado chicos La idea es concentrarse demasiado Si tú no estás concentrado En este juego Posiblemente te puedes joder chica Porque el problema está en chica Porque si Freddy aparece ahí Principalmente No, no pasa nada O sea, tienes que estar pendiente De la mañana Puedes estar mirando a Bonnie Y chica no te va a matar Buenas tardes Chica Chica no te va a matar La única manera que te mate chica Es que tú no cierres la puerta Apenas aparezca aquí en la pantalla Tienes que estar mirando solamente A Freddy No, Freddy te puede atacar Mira, te voy a explicar eso Oye Freddy te puede atacar Te puedo decir una cosa Freddy te puede matar Si tú Si te sales de la cámara 4B Si te sales de la cámara 4B Freddy te puede matar Créeme que sí Freddy te puede llegar a matar Si te sales de la cámara 4B Brother Freddy te puede matar Si te sales de la cámara 4B Con eso te digo todo Por ejemplo Si está Freddy de aquí Y yo me salgo de la cámara 4B Freddy me podría llegar a matar Porque Freddy correría rápidamente Donde estoy yo Porque si ves la cámara 4B Está al lado mío Si yo me muevo Rápidamente A otra cámara Y vuelvo a la cámara 4B Freddy me mata Por eso te digo Tienen que estar muy concentrados Cuando tengan 30% de batería Si son las 4 de la madrugada Con 30% de batería La hacen de oro Tienen que ser lo más rápido posible Noche 5 Acá Freddy ¿Qué pasó con él? Vale Ahora el problema Está con Bonnie Vale Concentrado Chica no va a atacar Chica no va a atacar Chica no va a atacar A menos que desaparezca Ahí está Chica Atento ahí Apareció chica Ven Solamente Freddy Aparece para molestar Chica tiene que desaparecer Ahí Si chica desaparece Cerramos puerta rápido Chica tiene que desaparecer Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Noche número 5 Noche número 5 Chicos Vale Vayan a vivir Noche número 5 Chicos Vamos chicos Si pasamos a la quinta noche Video para YouTube Chicos Vale Mañana puede ser que sí Chica no va a matar Porque chica está en la cocina Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede El animatrónico más difícil de evitar ¿Cuál sería? El animatrónico más difícil de evitar Sería Chica Bueno Hasta momento chica No nos va a molestar Porque chica está en la cocina Voy a escuchar una canción De FNF De Golden Freddy Hay una pequeña probabilidad De que se salga Y eso me conseguí chamba Vamos Conche tu madre Bonny por favor 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 Y si sale Foxy Y sale corriendo Chego Bonny por favor Conche tu madre Chica preparando una pizza ¿Qué hora es? Sí que soy chica Es muy buena Ten mucho cuidado Bonny andate Bonny le gusta la puerta Vale Abre la puerta hoy Esma bonificación del mal Donny sigue 3% Ya 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 ¡Woo! ¡Dale mierda! ¡Dale! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Ya! ¡Ya esto sigo! Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale like, compartir si es el video Si llegaron hasta aquí No olviden Dale like, compartir el video Si el video les haya gustado Yo soy Gesu Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Vale Me gustan mucho tus videos Muchas gracias De verdad lo agradezco mucho Muchas gracias porque Que te gusten mis videos Si le puedes dar like Compartirlo Se agradecería muchísimo también Muchas gracias Chau Mati Cuídate Si pueden compartir mis videos chicos Se lo agradecería muchísimo No olviden que también hago directos en Twitch La plataforma morada Si quieren que haga un video de Roblox Otro video de Roblox Tengo un video Ya subí un video de Roblox Si me asustan Si pueden ver el video de Roblox Que subí de Faina y Afri Que también fue de Faina y Afri Lo pueden ver Si quieren verlo Pueden hacerlo sin ningún problema Mándale saludo al perrito Chacarrón Le mando un saludo Un fuerte saludo Al perrito Chacarrón Y nada pues Que lo pases súper bien Muchas gracias por el follow Alex Gracias por el follow Bienvenido Que un canto mi pana ¿Cómo estás? Oni-chan Me gusta cuando dice Oni-chan Gracias Preciosa gracias por compartir el link Y mi pana ¿Cuándo? Pregúnteme Vale Vale En el game de Roblox Juegas al Superliga de Fútbol Si puede que juegas 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 Vale Tranquilos Tranquilos No se asusten Tranquilos Tranquilos chicos Tranquilos Dale chica no está Ah si chica está Estamos chica Cuando para fan 4 ¿Cuál? Me gustan mucho tus videos Muchas gracias Agradece Muchas gracias chicos A toda la gente que le guste mi video De verdad Lo agradezco mucho De verdad Muchas gracias Con todo respeto De verdad lo digo chicos Muchas gracias por Por el apoyo De verdad Gracias Elizabeth Gracias Vamos Chile Gracias por el follow Agradece mi pana Muchas gracias De verdad Lo agradezco mucho Ya me voy Suerte con la noche 6 Muchas gracias Dante Cuídate mucho Descansa Pasar la noche 6 Muchas gracias Dante Que te gusta Una bonita noche mi pana Descansa mi pana Y que tenga dulce sueño Vale Te me cuida mucho Vale chica está No chica no está Pasa la arma Chica no está Tú nos quieres Yo si los quiero Los quiero mucho a todos Quiero mucho a mi comunidad Quiero mucho a la gente Que está aquí Chicos tengo canal de Discord O sea tengo Servidor de Discord Si quieren entrar Me notifican Si entran Vale por favor Así yo les puedo Vale no pasa nada Si Freddy está ahí El problema está Cuando aparezca chica Si chica aparece en la cámara Chica te ataca Mientras tanto no está Freddy No va a atacar chica Chica no va a atacar Solamente Freddy es para distracción Para que te suces Es más difícil Si la noche 6 es más difícil Pero Uh hasta las 12 de la noche Muchas gracias Jaime Gracias por el follow Oye chicos De verdad muchas gracias A toda la gente Que estaba compartiendo El live Y la gente La gentecita Que estoy llegando Gracias Muchas gracias Si pueden compartir Mis videos de TikTok Se lo agradecería muchísimo Y también Si pueden ver mis videos de YouTube También hago contenido Gracias Agustín Gracias por el follow Si podemos chicos Todos podemos Todos estamos jugando aquí No solamente yo Ustedes también forman parte del juego Si me pueden seguir en YouTube Se lo agradecería muchísimo Y compartir mi canal Mi video Si todo Hola como estas Hola como estas Hola como estas Hola Eduard Que tal como estas Brother Bienvenido Hola Jesús Gracias Jaime Que tal como estas chicos Que tal Hola Nadia fácil Si quieren chicos Después de hacer un video Para YouTube Osea Pero en Le mando un saludo Para Floyd Floyd Lucy Te mando un saludo Que es muy grande Espero que la estés pasando Súper bien en este directo Te me cuidas mucho Un besito para ti Gigante Muchas gracias de verdad Por estar aquí Igualmente ustedes me caen bien Muchas gracias Justo las 5.59 Si chicos Chica no va a atacar Chica no nos va a matar Chicos tranquilos Te amo A menos que chica aparezca Gracias Isidore Gracias por quererme Eliru es so much Besito para ti Ojo que todas mis seguidoras Y seguidores los quiero mucho De verdad Si me dicen te amo Yo les respondo con un besito Muchas gracias Tengo un gran poder Lo succiono también Me mandas un saludo Me mandas un saludo muy grande A Floyd Pero no me deja escribir XD Floyd le manda Cuántas saludos le manda a Floyd Me caes bien Chucha Estoy Chicos 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 Quien es tu suscriptor favorito La verdad Si soy sincero No sé Lo que pasa es que Tengo muchos suscriptores Suscriptores Y la verdad Todos son mis suscriptores Son mis favoritos Persona que llega a mi canal Yo lo valoro mucho Lo quiero Lo aprecio Y le doy mi cariño XD Tranquilos chicos Tranquilos 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 No más tranquilos Hasta que chica El chiste El chiste De las once Pero no me dejó Escribirlo XD No no Lo que pasa es que No soy yo chicos No soy yo Este stock El que No Este stock El que nos muestra Los mensajes Por su caso Yo también te quiero Mucho 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 Yo también los quiero Mucho chicos Un besito para ustedes Chica no va a atacar Si si pongo eso Va a salir con el Freddy Lo vi con las cinco De la mañana Se te va a acabar La batería del juego Tranquilos Tranquilos Está todo controlado Ahí esta chica Ahora estamos en serio Problemas Esta chica Venía a hacer el chiste De las once Pero no me deja Escribirlo XD Tranqui No falta tanto El problema No Estuvo bueno Fui a ver a mi papá Estuve con mi papito Muchas gracias Por seguirme en YouTube Sabía hace mucho Esta chica No sabía Noche 6 Hola bro Hola bro Que tal Como estas Este fue el follow Sebastián Gracias por el follow Bienvenido Pana Como estas Que hora es Eh Son las Se ha sentido bien Si no va a coñado Eh Me he sentido bien Hasta el momento Me he sentido bien Muchas gracias por preguntar Freddy 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 Tío No Tío No Tío Tío No Tío Son las Cuatro de la madrugada Tu hora es Las cuatro de la madrugada En el juego Arroba y se el por uno ocho No lo invoque en esta caja Que la cuenta Me la suspendieron Cuatro de la mañana Son las cuatro de la mañana ¿En qué modo de juego Estás en fácil O normal O difícil Difícil Estoy en las noches ahí Soy más pobre en YouTube Estoy en las noches ahí Chicos Ay chica no Si desaparece chica Atentos con chica Chica no apareció Chica no me vino Vamos 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 Es bueno que chica no me vino A echar las bolas Está bueno ¿Se puede decir tichula? Yo creo que sí Lo creo que te van en Vale Noche pasada creo Creo que noche es Noche número seis Soy chica Está chica Está chica Está chica Chica sí chica Sí chica Sí chica Sí chica Sí chica Si tocas la nariz de Freddy Lo atrae más rápido Desbloqueo celulares X cuenta de Google De iCloud Contrasena ¿Viste la película? Sí Sí la viste Muy buena Chica Vamos a llegar Vale Vale No, no, perdí No, perdí Me mató Me mató Freddy No la falles Me mató Freddy Me mató Freddy Me mató Freddy Chicos Me mató Hola, ¿cómo estás? El cuchillo Y se cortó los tocos Pasaba la noche 6 Pasaba la noche 6 Noche número 6 Pasada Y bueno chicos Hasta aquí realmente Llega el video Del día de hoy Llega el video Llega el video Llega el video CC por Antarctica Films Argentina